Ahora, un nuevo escurrú. ¿Qué tal? Bienvenido. Llegando de Francia, me imagino, hace poquito. Recién, hace una semana. Hace una semanita nomás. ¿Cómo estaba Francia? Bien, digamos, tuvimos algún pequeño problema de lluvia últimamente. Ah, pero bien. Seguramente lo vieron en la noticia. Inundaciones, por ahí sí. Inundaciones, y justo en mi zona, que fue bastante damnificada. Pero bueno, ustedes aquí tienen terremoto, nosotros tenemos agua. De todo. Lo importante es que no pongan agua en el vino. Eso es importante. Agua en el vino. Ah, ya. A ver. Me gustaría, bueno, saludamos a Matías Rojas. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Hola, Raúl. Muy bien. Muchas gracias. ¿Todo bien o no? Todo bien. Aquí ya listo, ya va el sábado. Tenemos todo listo. Sábado 20 de octubre. Exactamente. Desde las 12 horas hasta que se vayan las velas. No sé. Hasta que se vayan las velas, pero... Hasta que se vayan las velas. 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 Sí, le confirmamos última hora. Exactamente. No se salvan ni las viñas de esa forma de ser. Así es. Y los artesanos, ¿cómo vamos? Bien también. Tenemos alrededor de entre 15 a 17 artesanos. ¿Viene el que pinta con vino o no? Viene Daniel García Trampe, que es el pintor en vino. Viene Palolo Valdés, que es un escultor chileno muy conocido. Bastante famoso. Sí. Y que nos confirmó, va a venir con harta obra. Así que va a estar muy, muy bueno. Sí, él es muy famoso. Tiene relación con Linares, pues está casado con una linarense. Así que el fin de semana lo... O sea, más encima nos lleva una linarense. Más encima. Logramos entusiasmar. Otra más. Otra más. De una en una se va a ir. Está bien. Y, bueno, decía yo ayer, eso decía, que a Nubo Escurru lo vamos a invitar porque, no sé, porque nos dé algunos tips. El vino, o sea, la gente va a ir ahí, pero quiere, lo toma, llega y se lo hace como que se me anda un pipeño para adentro, ¿no? Así, rápido. No, oye, no, pero hicimos un pipeño, dice gente, porque... No, la idea en el fondo es justamente a través de esa fiesta es un poco hacer partícipe a la gente de lo que es la cultura del vino. Entonces, es como enseñarle a degustar, a saber diferenciar una cepa de otra, conversar con el viticultor, con el viñatero, para que ellos puedan transmitir su pasión, explicar cómo hacen sus vinos, por qué lo hacen así. Además, este año hay una cosa muy importante que queríamos destacar, es que vamos a iniciar el primer concurso de vino del Mable Sur. Que solamente se van a degustar vino reserva, de toda la viña participante. A ver, explícanos un poquito la diferencia entre un vino reserva y un pipeño. A ver, pero podría haber un vino... No sé, puede haber otro. Un pipeño reserva, eso quizás existe, no sé. Es como somos un tanto inarantones en esto, explícanos a veces. No, el pipeño en el fondo es un vino artesanal que está hecho básicamente con uva país. Entonces, la uva país que está en la zona sur del Maule, es decir, de Linares hacia Cauquenes y hasta el Bio Bio en el Valle del Itata. Entonces, el vino pipeño son vinos más amigables, que no tienen tanto color, pero son vinos que tienen su gracia y que hay mucha gente que aprecian y que hoy día están de moda. Hasta Estados Unidos, de repente, piden vino hecho con esa cepa país. Pero cuando se habla de... Para que sea pipeño tiene que ser cepa país. Esa es como su esencia. Eso es su esencia, inicialmente sí, pero de repente en el sur lo hacen con una cepa que se llama el Censó, que allá llaman cargador. Pueden agregar de repente otra cepa porque la gente en sus huertas o en sus viñas tienen mezclado, no sé, un Malbec, alguna cepa de Cabernet. Entonces, hacen como su propia mezcla, pero lo llaman vino pipeño porque son esos viños, como decía, más amigables, un poco más rústicos, pero... No pasamos el proceso. Exactamente. Entonces, y muerte sanal, lo hacen, no en bodega, con tecnología, lo hacen ellos. Pero yo aprecio, yo respeto y son buenos vinos, pero como decía siempre, o como digo siempre, todos los gustos están en la naturaleza. Entonces, se produce en el mundo millones y millones de litros de vino y al final del año no queda nada en las cubas. Entonces, todo se pone, se va a botella y todo se toma. Y ahora vamos al reserva. Entonces, la reserva, ¿qué es? Es una categoría ya de un vino un poco más elaborado, es decir, con crianza de madera, vino con cepa que puede ser cepa noble o cepa también país o cualquier cepa. Pero ya hay un producto... Por madera, por... Exactamente. Es un... Ya estamos pasando al otro nivel que... El nivel que está abajo serían los vinos varietal. Un varietal, ¿viste? Un varietal. Es un nuevo concepto. Claro, un varietal y una cepa, la cepa Cabernet Sauvignon, la cepa Merlut, la cepa Cira, la cepa País, la cepa... toda la cepa. Después viene más arriba el nivel reserva, que ya viene con, de repente, un blend, es decir, una mezcla de varias cepas diferentes, para darle un poco más de complejidad, con algo de crianza. Y después viene otra categoría más arriba, que serían gran reserva, premium, ícono. Bueno, pero... Por eso nosotros queremos estar justo en el intermedio, vino reserva, que todas las viñas tienen normalmente. ¿Cuál es la zona que más produce... ¿Qué es lo que más produce en nuestra zona de Maule Sur? ¿Reserva? En términos... Ah, reserva, digamos, varietal es siempre el que la lleva, pero reserva también, todas las viñas hoy día tienen, porque en los mercados a la exportación son vinos bien apreciados, ese toque de madera le da un poco más de complejidad, bueno, son vinos más fáciles de tomar, porque el tanino está más redondo. Un tanino redondo, ¿entendió usted eso? Pregúntale, me estoy preguntando todo lo que nosotros no sabemos. Un tanino redondo, no sé, toma un vino y... ¿toma vino? No, es que... Ya, vamos viendo. Claro, hay sabores que uno distingue, lo dulce, en fin, un poquito agrio... Sí, bueno, en los vinos hay tres etapas en la degustación, tres. Tres etapas en la degustación, vamos. La primera, la vista. Ya, mirar. Mirar el color, apreciar que el vino sea transparente, que sea brillante, que la intensidad del color, más oscuro, menos oscuro, el tipo de color rojo, fruta negra, etcétera, etcétera. Después... ¿Y las piernas también o no? También se puede apreciar, pero en el momento que uno empieza a mover la copa... A mover la copa, ahí, bueno, puede apreciar la textura del vino, es decir, con esas lágrimas que uno dice... Sí, las lágrimas en el fondo se llama eso. Lágrimas, ya. Que eso es el glicerol, que es la parte que le da lo sedoso al vino, etcétera. Pero, primero el color... El color. Después, la nariz, coler. Mover y... Exactamente, y ahí poder ver qué tipo de aroma uno puede perseguir, si el vino también está sin problema, sin defecto, porque de repente... Ya, porque si tiene un olor más o menos raro, ya suena sospechoso. Exactamente. Y después, finalmente, cuando esas dos primeras etapas se han dado buenos resultados, por lo menos fueron buenas, uno empieza a tomar el vino. Y ahí en la boca... Y lo mantiene un poquito en la boca ahí. Exactamente, y en la boca ahí hay también varias etapas, es la entrada en la boca, la media boca y el final de boca. Entrada, ¿cómo entra el vino? Entra sedoso, entra seco, entra ácido, de repente puede haber diferente forma de apreciarlo, o de sentir cosas que a uno le va a gustar y a otro no. Después la media boca, ¿cómo se desarrolla en la boca? Un vino denso, un vino delgado, un vino corto, y al final, obviamente, lo que te queda al final de la degustación, la potencia, el tanino, la fuerza del vino. Claro, porque uno podría tomar el vino y pasa como toma agua y no queda nada, pero se te queda ahí sintiendo con un final largo ahí... Exactamente, entonces esas son las cosas que uno va clasificando cuando se hace el concurso, el famoso concurso que se va a dar ese día. Y estamos hablando de ese concurso, pero ahí hay enólogos, hay especialistas... Sí, pero justamente lo que nosotros queremos hacer ese día, especialmente, como esa fiesta del vino está dedicada también a la gente apasionada por el vino, que quieren conocer de vino, en el vino, tenemos dos jurados, dos equipos de cuatro personas. ¿Jurados, dijo? Jurados, jurados. Le escuché un poquito más. De lo otro va a haber más. Digamos, personas que van a hacer la degustación. Y entonces tenemos cuatro profesionales, que son enólogos, básicamente, y nosotros vamos a sortear cuatro personas dentro del público para que puedan participar, porque siempre es bueno tener como la crítica... La opinión de la calle. La opinión de la calle, exactamente. Y eso, además, esa gente va a estar con profesionales y va a poder ver o preguntar para que le ayuden a clasificar un vino. Y eso es divertido porque al final los que toman el vino no son los que lo hacen. No son los buenos los... Claro, ellos van a tomar, obviamente, pero la cantidad masiva que toma son los clientes, los consumidores. Entonces, es interesante poder hacer partícipe a la gente de esto. Entonces, se van a sortear porque con la entrada, la gente entra, se le deja un número, hay un número asociado a la entrada, y ahí se van a hacer los sorteos, como también se van a sortear todos los vinos. Usted, como sabe, nosotros no cobramos nada para que las viñas participen. Las viñas vienen y ellos nos regalan botellas de vino, que nosotros... Y la van a sortear. Y la vamos a sortear ese día. Y las otras se guardan y se hace una rifa grande a final de año para el Rotary. Y con esa plata que se junta, podemos iniciar el año siguiente a preparar la fiesta del vino. Matías, interesante, ¿no? Es uno aprendiendo siempre un montón de cosas. Es un mundo aparte. Ya tercera versión, así que algo ya... Hemos ido aprendiendo. Algo ya aprendiendo. Estaba en las dos anteriores, así que voy aprendiendo a poquito. Y lo esperamos, obviamente. Obviamente. Capaz que sea sorteado para participar en la degustación. No, ahí... No sé, vamos a ver. Es una meta. Ya, Matías, ¿para qué se va a usar el dinero? Porque aquí hay algo... Sí, claro, como es de costumbre, todos los fondos recaudados son para alguna de nuestras obras que hacemos normalmente. En esta oportunidad, los fondos van a ser principalmente para ayudar a las escuelas rurales de Yancanao y Chupayar. Estamos generando un proyecto en conjunto con una fonoaudióloga, Giovanna Bocardo, que trabaja en la escuela de Yancanao. Que le manda saludos. ¿Le manda saludos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Eso me engrupió ya. Bueno, a través de él. Ya a mí no me dijo nada. Pero bueno, sigamos, sigamos, sigamos. Bueno, la idea es mejorar los espacios comunes que tienen los niños, de recreación. Ya nos dimos cuenta que los recreos, la idea es que no solo salgan al patio a no hacer nada, sino que ocupar esa oportunidad de esparcimiento y de reunión de los niños para que ellos también puedan aprender de forma entretenida. Entonces la idea es justamente instaurar en los patios juegos interactivos y que a ellos les sirven también para desarrollar otras habilidades. Entonces, en eso estamos. Yogi dice, sí. Yogi. Yogi. La Yogi, sí. Sí, saludos. Sí, está confirmado. Bueno, el sábado va a estar ella y le voy a dar los saludos personalmente. Parece que. Bueno. Interesante todo este proyecto entonces que llega ahora, el 20, que está más tranquilo porque no va a llover si ese era el gran fantasma. Ese era el fantasma, sí. El fantasma, güey. Se llevó la lluvia a Francia. La lluvia de Francia. Ahí, sí, tenlo ahí un poquito más altito, puede ser ya. Ahí. Ya. Más. Cuidado. Ahí está, para ahí que se vea bien, viste. Tercera fiesta del vino y el arte. Oye, ¿cuánto les costó hacer esa ficha? Dicen que hay que mostrarlo. Sí, bueno. Ya. Perfecto. Todo el mejor precio y toda la información que estaba ahí. Ahí, ahí, ahí. Buena entonces la actividad. Promete estar buena. Absolutamente buena. Absolutamente buena. Música en vivo. Ahora, cuéntanos eso. Cuéntanos si se le están quedando cositas en el tinto. Bueno, sí, tenemos como siempre hay un escenario en que vamos a ir presentando a lo largo del día distintos números musicales, locales, y vamos a cerrar con una banda de jazz y blues que se llama Swing Cronizado. Estuvo tocando el Linar hace poco tiempo. Son de Santiago. Muy buenos músicos. Así que con ellos cerramos el show. Pero va a estar muy entretenido. La idea es que la gente... ¿Quién va a estar animando? Como siempre, Rodrigo Barrera. Rodrigo Barrera. Oye, Rodrigo no está quitando la pega. Está bien, Rodrigo. Sí, sí. Dale mis saludos. Es su nombre. Dile que lo admiramos ahí de... ¡Vamos, vamos, vamos, Rodrigo! Sí. Rodrigo Barrera. Saludos entonces. Bueno, amigo, buena persona. Ya, pues sigamos. Él va a estar en la... En la animación, sí. Bueno, como siempre, números musicales a lo largo del día. La idea es finalizar con el ambiente a tope. Y que la gente participe. Desde las 12 vamos a estar ahí. Oye, pero te digo una cosa. Uno va a las 12, está ahí un rato, por ahí por la 1 y media y empieza a dar hambre. ¿Qué hago? Bueno, hasta toda la oferta gastronómica del Estadio Español, que son nuestros socios estratégicos. Y ahí no hay alguna, alguna vez especial para el día, o sea que un... Sí, van a ver, van a ver cómo se llama algún... No un menú especial para el día, que eso va a ser en el casino de eventos va a estar, pero también van a ver cosas que uno pueda picotear a lo largo del día. Tenemos dentro de los expositores chocolates, queso, también. Oye, vienen los quesos, ¿no? También vienen los quesos. Es que ese maridaje, su palabra, juntar el queso con el vino... Oye, los franceses saben de las dos cosas. No, les fue muy bien. ¿Cuánta variedad de quesos tienen, pero doscientos y tanto? Cuatrocientos. Cuatrocientos. ¿Cómo se puede gobernar un país, dijo alguien, con tanta variedad de quesos? Así es. Así es. Claro, porque tienen quesos para todos. ¿Los amigos estos que estaban en Curicó vienen o no? Sí, sí, sí. Ellos. Ah, vienen. Ellos son, sí. Ellos son los quesos salvajes. Yo los probé el año pasado. Quedaron contentos y entonces se entusiasmaron y vienen de nuevo. ¿Y ustedes estaban vendiendo aquel linares, tengo entendido? Sí, lo tuvieron en la francesa. En la francesa. Pero ahora no se ven. Díganlo nomás, aquí no tenemos complejos de nada. Tenía susto de decir. Complejos de nada. Sin complejos, mamá. Vamos a hablar con los amigos Artus para que se coloquen un poco con el programa. Me parece que sí. Sí, excelente. Que traigan una gustación para acá. Bueno, nos juntamos entonces pasando mañana. Exactamente. Porque decimos, el 20 suena muy lejos. No, pasamos mañana. Es ahora mismo. Sábado en los jardines del Estadio Español. Están todos invitados. Si le da calor se pone bajo los árboles. Absolutamente. Y el que... Si le da frío se pone el sol. El que no puede ir a las 12, puede ir a las 4 de la tarde. La idea es que puede ir, entrar y después salir y volver. Está la entrada abierta. Claro. Porque van a tener una pulsera, así que... Ah, con la pulsera. Sí. Pueden ir a la periódica, después la siesta y vuelven al bajativo. Duermen en siesta. Es rico dormir siesta en los 15 minutos. Claro. ¿Se duermen en siesta en Francia o no? Sí. Sí, también. Sí. En el sur, sobre todo. Ah, ya. Porque hace mucho calor. Ya. Winston Churchill dormía siesta. Sí. El general de Gaulle también. Ah, el general de Gaulle también. Sí. Y tenía una técnica muy buena para no quedarse dormido. Eso lo cuentan allá. Allá, cuentan. Porque su mayordón contaba eso, que él, cuando terminaba su café, guardaba la cucharita en la mano, estaba sentado. Cuando se caía la cuchara, porque ya se estaba quedando dormido, lo despertaba e iba a trabajar. Ah, no es miedo a nada, po. Claro, pero esa siesta que... Claro, sentado, no acostadito, tres horas, eso no es siesta ya. No, no, eso ya no, es 15 minutos. Una siesta son 10, 15 minutos. 10, 15 minutos. Cuando yo cité recién que cómo se puede gobernar un país con tanta variedad de queso, estaba pensando ya. De acuerdo. A él, denle las frases. Sí, sí. Así es. Bueno, y parece que ahora han hecho más queso, así que es más difícil gobernar. Mucho más. Sarkozy, en fin, todos los demás. Y ahora, bueno, y han seguido subiendo, cambiando los presidentes. Nosotros les agradecemos la venida de ahora y esperamos que pasado mañana esté todo... No, gracias a ti, Raúl, por la cooperación. Bueno, Matías Rojas, San Luis Jurru, muchas gracias por estar con nosotros. Pero gracias a usted y lo estamos esperando el sábado, acuérdense, 20 a las 12 o a partir de las 12. ¿En dónde? Con los vinos, en el Estadio Español de Linares. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.